Desde las calles de San Ico Town A toda la pinche banda Representando Monterrey, Nuevo León Soy conocido por mis calles como un mago Son mis estragos cuando ando tomando tragos Que pa' que toco cuando lavo cago el palo Que puedo ser así, pero no quiero cambiarlo Soy conocido por mis calles como un mago Son mis estragos cuando ando tomando tragos Que pa' que toco cuando lavo cago el palo Que puedo ser así, pero no quiero cambiarlo En la calle desde niño por el barrio la bailaba Todo por mis desmadres a la jefa reclamaba Ni tomaba ni fumaba, solo de vago andaba Ya cuando me di cuenta bien borracho siempre estaba Y de vago en el barrio, la banda ya en la esquina Por andar de borracho nos tacharon las vecinas Algunos por mala copa, nos traían a la chota Otras se peinaban por el aroma de mota Por ser chingo de flota, en la quince puro compa La amanecita es cruda con dolor de chompa Nadie nos soporta de señoras en la cuadra Te marcan a la cura de veces cuando una ladra Pero eso nunca para, la fiesta siempre sigue No falta aquella ruca que espera que me la ligue Pues tú sabes que business me gusta estar con ellas Pero, pero soy tan dulce que te bajo las estrellas Cambiando de tema, se me sale la crema Ahorita estoy hablando de la cheve que me enferma Soy conocido por mis calles como un vago Por mis tragos cuando ando tomando tragos Que pa' que tomo cuando lavo, cago el palo ¿Qué puedo hacer así? Si no quiero cambiarlo Soy conocido por mis calles como un vago Por mis tragos cuando ando tomando tragos Que pa' que tomo cuando lavo, cago el palo Que puedo hacer así? Si no quiero cambiarlo Conocidos como vagos, en la colonia conocen Me gusta un chingo en la calle que ando de doce a doce No falta que ella añora, que sale a ver que pero Nomás pa' ver que no está raro pa' ponerte el dedo Pero yo no me aguito y nadie de mis jojitos Que chinguen a su madre, yo no soy ningún santito Ando de cagabolas, manchosa hasta la madre Andamos risa a risa cuando te hacemos desmadre Por las calles de Sanico, borracho y bien perico Como no quieres carne de prendido si me explico Tu sabes lo que digo, si la vives conmigo Borrachera todo el sábado y la tarde del domingo Chancé ya hasta la presa, le tiro roya fresa Dejen un pinche naco al chile que mi labia pesa Y a veces ni me acuerdo de que chingados hago En casa me preguntan que por qué siempre ando en trago Del avión no me bajo, que no busco un trabajo Por eso mismo es que me conocen de vago Soy conocido por mis calles como un vago Por mis tragos cuando ando tomando trago Que pa' que tomo cuando lavo cago el palo Que puedo ser así, soy no quiero cambiarlo Reconocido por mis calles como un vago Por mis tragos cuando ando tomando trago Que pa' que tomo cuando lavo cago el palo Que puedo ser así, soy no quiero cambiarlo Que pa' que tomo cuando ando tomando trago Gracias por ver el video